Casi, casi, bueno, 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 no está mal, no está mal Quería hacerlo con un pavo, loco El baile nuevo Vale, a ver, ¿dónde caemos? Y yo estoy grabando esto por si acaso, ¿sabes? No sé, tío, me he puesto a grabar Con la cámara y todo Llevo, llevo 30 minutos grabando ¿El juego o qué con usted grabando? La cámara y el juego La cámara de juego La cámara, ¿eh? De los cojones, de Logitech He visto un puto foco para que se me vea mejor Que esta cámara tiene más potencia, pero sin foco un poco que hacer Hola, gente Hola Bienvenidos a YouTube Como puto ganemos, la subo Eso te lo claro Oh, vaya Un gran señor ha conseguido unas caras Oh, pues yo también Oh, toma, crack Pa' que vuelvas Tú, hay un tío aquí con Scar que me lo he cargado Vente Ya iré Y puedes tener la Scar Pero No... No, todavía no lo he rematado Me cago en mi puta estampa Anda que yo si estás mongolo Vale, el pavo... Es obvio Me llevo la Scar para ti ahora No, me lo creo Me quedan... No sé quién le ha matado Pero gracias Vente, 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 porfa Necesito que vengas, ¿eh? Porque estoy reventación Me vienen por todos lados Sí, literal, ¿eh? Yo tengo una Scar para ti ¿Para mí? ¿Para mí o qué? ¡Me maté el hijo de puta! ¡No lo creo que me haya quedado sin bala! ¿Qué leen? ¡Pégale! ¡Pu! ¡Venga, señor! ¡Vuelve con tu puta madre! ¡Vuelve con tus muertos! Si quieres tirar la merga esa del fuerte portátil Yo ya he hecho el desafío Me voy a tomar esto ¡Arriba esa pañita! Porque soy un crack Oye, necesito balas Si tienes balas sería la polla Por cierto, toma ¡Una cometa! Toma Esto fuera Ok Si quieres pillarte la doble cañón Ya que te gusta tanto Yo creo que tengo una doble cañón Pues empezamos con tres Por lo menos yo con tres skills ¿Tú cuánto? Uno No te vale Vamos a por seticas aquí en Alameda ¿O qué? Por cocaína Cocaína Madre mía Aquí jugando Aquí jugando Fútbol Perdón Driver ¿El que pasa? Estoy trabajando los driver Para la radio ¿Para el qué? La radio del F Tengo que actualizar Los drivers Manzanas de coque Tío, en serio Necesito Coque Necesito seticas de esa Se habrá mirado A la meda Te iba a moliarme nadie Sí, tío Noto que Que te falta un corazón Me falta un pulmón Con el pecho Descubierto ¿En serio, tío? Estás mongolo, tío Te lo juro ¿Estás mongolo, tío? ¿Estás mongolo, tío? ¿Estás mongolo, tío? Buena Me he reventado ¿Dónde van? ¿Qué te vuelo? Tío, no hay setas ¿Qué pasa? ¿La han quitado todas? ¿La de Alameda o qué? Toma Buenísimo Tú, que parece que La han quitado, tú Espérate, me pica La barba Coño O la barba Como si tuviera Como si tuviera O la barbilla Porque otra cosa ¿Y yo? Aquí hay un lanzagranada Un lanzabepo ¿Quieres? Tengo uno Ah, tienes un lanzabepo ya Pues entonces paso Es que, tío La verdad es que Me voy a pillar El lanzabepo Porque es que De verdad El francotirador De fusil de caza Me parece una puta mierda ¿Puta verdad? Es que me parece una mierda Me la quitan Por saco Encima verde, ¿sabes? Pues vámonos, ¿no? Hostia Que tiene Sala de abajo Este Este cosa Ya veo Para nada No tiene nada Buenísima Toma Están chillando Debajo De mi edificio Seguro que se escucha En el vídeo Devuelveme el dinero ¡Hijo puta! El vídeo Family Friendly Por culo Conmigo nadie Conmigo nadie Family Friendly ¿Cómo que no? Un pono Me da el vídeo Editar, editar Te pongo De esos de modo censura ¡Pip, pip! Ese sabe El pipip ¡Oh, me sale un genucio Y por sexo real En tu área ¿Qué coño? ¡Eh! Gente, 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 gente Gente, gente Gente, señores Te lo cargas súper rápido De verdad ¿Tumbao? ¿Muerto? ¿Tumbao? ¿Tumbao, no? O sea que el compa Tiene que estar por ahí Buena Caga con mi puta vida Que no sé construir Te ha morido Sí Y no sé construir Cojones Me ha parecido Una falta de respeto De lo que acabo de hacer Tío, de verdad Me he dado vergüenza ajena Yo mismo Qué asco de vida ¿Qué te pasa? La gente Parece que me me tocó Tío, a ver este Te lo juro Vaya vergüenza, tío Lo que acabo de hacer, eh O sea He ido a construir No he construido No sé lo que he hecho, tío De verdad Voy a instalar el juego Voy a tener que instalar el juego ya He hecho Tiene algo Algo para No sé Un escudo O lo que sea Coño Es que no Tengo balas Balas Yo también tengo balas Pero Toma la araña ¡Fuera! Hay que tengo araña Hipobia, coño No sé por qué digo esto Ya verá En un futuro Cuando sea youtuber famoso Me regalarán arañas Voy a comprar una tarantula Por favor No, hombre No Vaya Te lo meto en el plato de macarrón Me he parado ya Porque tengo un hilo Vale Cabrón, si se aprecio Tengo un hilo Y eso Me creo que no es una araña Me he cagao Lo viste yo y yo No, es que te lo juro Cuando veo una araña O lo que sea O un video de araña Me traumatizo, tío En plan Pienso ya que todo Es araña Yo me las pongo Yo lo sé Tú también le tienes miedo Yo vivo con ella ¿El qué? Aquí está la araña de Harry Potter Por eso no he visto nunca Harry Potter Las putas arañas Hay más arañas que Peter Pan Harry Potter Un día aparece Jack Sparrow Tengo que contar esa anécdota Fue buenísimo Fue buenísimo No me jodas Sabes lo mejor Que la chavala que se vistió De Jack Sparrow Hijo de puta Era que se disfrazó de Jack Sparrow Que yo le dije eso Buena Era amiga del Rafa Desde la clase Y el que se indinó Me hice gracia Porque estamos en Freakon Esto por si lo subo A lo mejor ni lo subes Sí, en Freakon Fue en Freakon Estamos en Freakon Bueno, estamos en Freakon Y eso fue muy gracioso Estaba un cosplay De Jack Sparrow Y le dije Porque me dijeron De hacerme una foto Con Jack Sparrow Y le dije Que no Y le dije Paso de hacerme una foto Con Harry Potter Fue mortal Yo no sé Ni como No se ha musido No me pego Ay Buenos recuerdos ¿Eh Sam? Se ha callado Se ha callado Se ha callado Se ha callado Vaya Se ha silencio Que mi puta casa Esto es Hiroshima ahora Que hay enemigo ¿El qué? Hola señor Oye Tienes escudo No tenemos nada Para echar descubierto ¿Estás seguro? El peche descubierto No es muy bueno Que diga Me paro las balas Con los dientes Mi escudo Hay un airdro Hay un airdro Hay un coche Hay dos en moto Aquí Van a poner airdro Hijos de puta Me he pillado esto Vamos para allá Vamos para allá De cabeza Yo voy para allá Espérame ¿Cuánto llevo grabando? 40 minutos Hola hola Que baja Que se manda el loco Se están peleando Por el airdro Yo tengo bombas No llego ni de coña Ahí yo Llegas tú antes Creo que voy a llegar Por el lado ¿Vale? Bueno pues nada Da igual Déjalo ¿Qué pasa? Dios ¡A lo pepazo! Llévate los mirescudos Y esas mierda Vale Tengo 50 aquí Dos Llévatelo Pero no puedo Mierda Bueno El poción de escudo Me lo puedo tomar Literalmente Es que no me puedo Los botiquines Los botiquines Lo único que me puedo llevar Tío ¿Por qué otra cosa? Buah tío Llévate algo Te llevo el revidón Para el pecho ¡Que tiene mi esquema legendaria! Buah Ahí va esto Eso bien ¿Por qué? Te llevo mi escargo ¿La quieres? No Vale Oye ¿Por qué no nos hemos llevado el coche? Tío Bueno También podríamos utilizar ¡Oye! Que aquí hay más gente ¿Más? Vaya ¡Puf! ¡Pepazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Vaya 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 Que no entras Hostia Voy Es que Me están apuntando Hay gente con fuerte portátil Tío Voy a bajar eso Es que te ha llevado crack Es que somos nosotros dos Con esos dos Contra ellos dos Y otros dos En el fuerte portátil Cuidado que uno ¡Eh! ¡Pon la farda! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Joder Joder, tío No sé construir Te lo juro Tengo parte de un macarrón ¿Te lo has cargado? O no Se lo han cargado a él ¡Buah! Alguien ha caído para abajo ¿Y el compañero? ¡No! Se han muerto Se han muerto ya Tienes un franco Quiero haceros dos Iripollas de Tengo un franco Sí Es que bueno Que me voy a hacer Segundo No te he cargado ¿Eh? Que me voy a hacer Me voy a hacer Los tontos nabos Hay un tío en la casa ¿Eh? Todavía Samu Muerto Tumbao, tumbao Está tumbao, ¿eh? Ahora vengo Ahora vengo No me joda Samu No me seas gilipolla Samu, el punto El puto punto Samu Me he vuelto Me he matado Paco Puto punto Samu Me peña de arriba Me peña Y no estoy curado Me van a reventar ¿Cuándo llegamos al puto punto? Venga Revíntame más Cojones ¿Tienes pidón? Sí Joder, échatelo Abajo Tíramelo abajo Tíramelo abajo Corre Rápido Venga, uno de abajo Bueno, me va a puchar el botiquín, ¿vale? Por si no puedes Da igual Te lo puedo dar, toma Te lo he hecho, papá Espérate, espérate, espérate Te lo he hecho Ahí va Ahí va Tíramelo abajo Gracias No, tío Me estoy tomando Venga ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué tiraco! ¿Has visto, no? Se ha escuchado, se ha escuchado Por lo menos lo he escuchado Tío, chaval, el look que hay, eh Hay un cofre abajo, tú Mira, ya hay uno, tú ¡Wii! ¡Buah! Casi lo tumbo Tiene dos tiros encima, eh Tiene dos tiros encima ¿Por qué cojones hay un quad aquí? Samu, ¿sigues vivo? Ahora ¡El punto! Tenemos que irnos ya Puta, esto es rápido, esta gente Necesito materiales Pfff, esto es mí Eh, oh Me lleva el ganché, ¿el qué? ¿Y el franco? Buah, me lo voy a llevar Esto es por el franco Está joven Va por culo ¡Wii! ¿Qué haces, qué puto? Está muerto en la caza Uno está tocado Uno no tiene escudo ¿Uno muerto? Sí Y otro muerto Vámonos Soltan dos, ¿no? Vale, lo he visto ¡Oh! ¡Nos lo que tienen aquí! Miten un bazocazo por la ventana ¡Bazocazo! Bazocazo abajo ¡Comba, comba, comba, comba! ¡Comba, comba, comba! ¡Comba, comba, comba! ¡Recarga, recarga! Recargue, yo le he... Le he hecho la arma Una fuera Una fuera Una reanima el compañero ¡Bua! ¡Ya sé lo que hacer! Tengo el franco todo Te tiene que mover encima ¡Vete, vete! Que se tiene que mover ¡Vete, vete, vete! ¿Lo matamos a trampa? ¿Lo matamos a trampa? ¡Mierda! ¡Nah, ya no tengo más trampa! ¡No, por culo! 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 ¡No me he hecho, tío! ¡No me he hecho! ¡Ahhh! 7 kills, tu que, cuantas kills, ya flota, 14 kills, no esta mal